Noche en Nuevo León es un programa que tiene aproximadamente 15 meses y en estos primeros 15 meses de vida cuenta ya con 1.200 empresas, 1.200 empresas que han sido asesoradas, impulsadas, apoyadas. Tenemos ya presencia en 29 municipios y hemos fortalecido más de 14 mil empleos. El esfuerzo que se está haciendo el día de hoy, la sinergia que se está haciendo con Soriana es sumamente importante porque nos han abierto las puertas de esta importante empresa y nos han permitido que 40 pequeñas y medianas empresas que representan al resto de la comunidad empresarial de Nuevo León puedan estar durante un mes en sus pasillos. Lo hemos platicado con los directivos de Soriana, ellos van a evaluar las ventas que tengan durante este mes para ver la posibilidad de que puedan permanecer ya de manera permanente en la tienda, pero son empresas y son pequeñas y medianas empresas que ofrecen productos que venden en otros establecimientos.